Bienvenidos a Estilocasia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo por lo que se enlace, se aprende con el tiempo y en el camino. Me gustaría mucho hablar con ustedes acerca de los grandes japoneses, de los grandes japoneses que han sido modelos clásicos, y que además de ser modelos clásicos y de buen gusto y de buena tecnología, han sido siempre de más baratos relativamente. A ver qué les parece a ustedes este video. Cada uno de estos relojes que les voy a presentar, cuesta cada uno menos de $2,000 pesos mexicanos actuales. Casio F91, el clásico reloj digital de cuarzo presentado en 1989, simple, fiable y sin pretensiones. Hoy en día sigue produciéndose y yo diría que viéndose bien si se prefiere un look vintage. Cuenta con un cronómetro con cuenta regresiva hasta de una hora, y puedes programarlo para que haga un ruido pequeño cada hora. Viene con luces LED, con un precio de menos de $500 pesos o hasta $200. La batería del reloj te puede durar hasta siete años. Seiko, primer cronógrafo de 1964. Fue el primer cronógrafo. Su historia empezó en 1964 con los Juegos Olímpicos de Tokio, del cual Seiko era el patrocinador oficial del cronómetro. Seiko regaló cerca de 1.200 unidades de este reloj para que se deslizara el tiempo en las competencias, y con un casco de acero inoxidable y un grosor de 11.2 milímetros, este reloj se convirtió en un clásico. G-Shock, el primero de esta gran familia de Casio, fue presentado en 1983 con una batería de 10 años de vida. También con la capacidad de resistir una caída de 10 pisos gracias a su curaza de plástico y su casco de acero inoxidable. Su forma clásica. Se diseñaron para deportes, uso militar, y todos tienen cronómetro y luz luminescente para su uso nocturno. Por supuesto, son resistentes al agua. El reloj calculadora Casio Data Bank salió al mercado en 1981 y fue una verdadera innovación, con funciones de suma, resta, multiplicación y división. También las había con funciones científicas, incluyendo trigonometría y funciones financieras. También permitían guardar nombres y teléfonos. Yo diría que fueron los primeros teléfonos inteligentes. Reloj Seiko de zafiro con canátula blanca, de la colección Neo Classic Reloj, Seiko para hombre con calibre 7N42, Movimiento Japón. Con una caja de acero con cristal zafiro, zafir y correa de piel en negro, esfera en blanco, elegante, con números arábigos, tiene tres agujas y calendario a las tres agujas de negro. Fondo cerrado a rosca, resistente al agua 100 metros, diámetro de la caja 40 milímetros. Puedes encontrarlo por menos de 250 dólares. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un panorama mucho más amplio y claro de cómo ha sido la relojería japonesa a través de la historia. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. 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 Gracias.